Padres de la escuela 9 de octubre de Juliaca hicieron un plantón frente al edificio del gobierno regional, protestando por el pésimo estado en que se halla la infraestructura donde se educan sus hijos. Pese a ser nuevas aulas, 12 han caído y los muros están a punto de colapsar. Ellos cuentan con tan solo 4 aulas y 380 alumnos. Hace 6 años están reclamando porque las autoridades los están paseando. La institución 9 de octubre tiene 80 años de creación y lastimosamente ni una autoridad, ni un gobierno regional, ni un del ministerio, ni el alcalde se preocupó por la institución. Por eso tenemos la molestia de venirnos a escuchar nuestra voz de protesta como padre de familia que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes ahora? Nosotros estamos pidiendo que se construyan nuevas aulas, que se renove todo porque el pared está por caerse, ya se han caído dos aulas, ya están con puntaleado las aulas. Hasta el momento tenemos 4 aulas funcionando. ¿Y cuántos alumnados son? Son 380 alumnados. El barrio 9 de octubre y la avenida de acumulación van a una cuadra. Estamos 6 años con esto, 6 años estamos andando. Como les digo, siempre las autoridades no se han paseado para un lado, para el otro lado, que esta falta que nos ha puesto trabas en el camino. No tienen la molestia de construir una institución. Actualmente están estudiando con puntales en el aula adentro. Los niños, hasta los profesores tienen miedo a dictar clases. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Estamos en peligro, estamos corriendo. Ya tenemos miedo, por eso es que nosotros estamos tomando esta voz de protesta. ¿Su nombre? Beltrán Gutiérrez Tinajeros, yo represento como asociación de padre de familia de APAFA como fiscal, soy fiscal. Fiscal. Hoy día tenemos audiencia. El presupuesto, como les digo, ya ha salido. Si no, nosotros estamos queriendo cuándo va a empezar la obra y hasta cuándo vamos a esperar. Nosotros queremos, esta es la resolución que audiencia tenemos hoy día con Luque. Y por eso es que nosotros estamos viniendo con voz de protesta. Estamos paralizados. Yo he estudiado... Y todo tomo del local, hemos dicho. Igualmente con los niños, igualmente con el padre de familia. Porque tenemos, como padre de familia que nosotros somos, tenemos miedo a que a nuestros hijos algo les pase. Si hubiera pasado algo a mis hijos, ni una autoridad nos va a dar algo. Tampoco va a decir, oye, ¿sabes qué? Se ha pasado, tomen algo, nada. Va a ser inbuya. Es solamente gasto para nuestro padre de familia. ¿Cuánto presupuesto les ha prometido para la ejecución de esta obra? La ejecución de esta obra es 3 millones ochocientos tantos. O sea, toda la institución se va a redundar y va a construir de cero. Es lo que nosotros queremos. Luque, escucha, queremos aulas nuevas. 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 Son muy antiguos ya, como les digo. Años, algo ocho, ochenta años de creación. ¡Luke, escucha!